Welcome to the future Quiero un perreito Si el toxico es el mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto No le haces caso a papá Que anda a revelar Al novio lo dejó Hoy se te hace intoxicar Lunes a estudiar Viernes a perrear Domingo a la playita Ven y se fuma Yo te digo quiero un rapidito Y no hablas del calladín Tu quieres medicina y yo soy tu patiquín Traje los ajitos chinos y no hablas mandarín Es una descarola bebecita bebelín Ajita chiquitita ya te vista Moviendo esa culita siempre en tic tac Si esta caliente baby asómate un ratito No quiero amares solo quiero un perreito Si el toxico es el mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto Excite bebe y pe pe reito pe 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 reito Bailame lentito bien a fincaíto yeah Mueve ese culo como lo haces en real Si ese booty es de urba Beverly Hills baby Dodge Oli en un vaso de lean Ay Luli como se te ve el jean Kardashian sin plastic solo jean Que como si ella consumiera Baby baby asómate ex Vámonete pero afuera ya Ajita chiquitita ya te vista Moviendo ese culito siempre en tic tac Si esta caliente baby asómate un ratito No quiero amares solo quiero un perreito Si el toxico es el mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto Eyo Es en D D D D D D B M Indigo Excite Directamente desde Cartoon Network Ey los muñequitos Excite bebe Yeah D D D D D B M Haciendo otro perre que tengo para todos los culantros de mi país junto a Excite Ey D´me los Duraco bitches Neo White Porque a ella le gustan los muñequitos Y nosotros somos los dueños de Cartoon Network